¡Abre! ¡Pendejo, chica, puta mierda! ¡Los dos! ¡Penetración, carajo! ¿Qué pasaría si una acción de este tipo se da en el Campeonato Nacional? ¿Se permitiría una interacción técnico-camerino de esta forma? A nivel local hay quejas como esta. Que explote sus características que tienen que a veces entrenadores, como los amarran podemos decir, y no dejan que los jugadores tengan confianza ni nada de eso. Yo creo que uno como entrenador tiene que ser lo más exigente posible, pero el tema del respeto es una barrera que no se puede pasar. Yo creo que por ahí, pues, cuando ya ese tipo de situaciones suceden, ya sea de parte del jugador, de parte del técnico, pues ya la situación ya no va a ir bien. Justin Campos y Luis Fernando Falla son apenas dos de los casos en los que se evidencia que la relación con el camerino estaba rota. Y Gustavo Martínez aparentemente se une a esta lista. Y es por eso que en esta primera parte buscamos respuesta por parte de los técnicos a preguntas como... ¿Qué tan anuentes son los futbolistas de recibir indicaciones por parte del cuerpo técnico? O sea, yo creo que es más cuestión de latino, es cuestión de nosotros, cómo nos comportamos, cómo somos. Pensamos que solamente cuentan las cosas que nosotros decimos, que lo bueno lo hacemos nosotros y lo malo lo hacen los demás. Entonces yo no creo que sea únicamente de Costa Rica. Yo creo que es algo que todavía no se modifica en Costa Rica, que es muy diferente. Pero de que en México también lo viví, lo pasé, eso te lo firmo hoy, ¿verdad? Que en México también había jugadores que se ponían así medios belicosos, que no les gustaba una u otra cosa. Pero digo, ¿te puede pasar eso? ¿A qué consideran se deben los últimos casos expuestos a nivel nacional? ¿Y cómo debería ser la relación técnico-futbolista? Es muy difícil controlar eso. Yo creo que esa parte uno no tiene que estar vigilante, porque ya ahí me parece que ya pasa el tema del respeto. La parte privada del jugador, ¿verdad? No estar pendiente de dónde está, qué está haciendo, con quién está compartiendo. Yo creo que ya eso queda a criterio de posición del profesional en ese sentido. Meterse en un supuesto de que si Tuca estuviera aquí o si nuestros jugadores estuvieran con tal, pues yo siento que es etiquetar a los jugadores de Costa Rica, que también son muy inteligentes, son jugadores profesionales, son jugadores que esto no es de país. Muchas de las cosas de los futbolistas no es de país. El futbolista interpreta rápidamente, te da esa autoridad o no. Entonces yo creo que es algo más de manejar futbolistas. Selección Nacional, San Carlos, Limón FC y ahora el Municipal Grecia. Son cuatro ejemplos de casos que despertaron la opinión pública a nivel local, con la hipótesis de que los futbolistas tienen potestad para despedir técnicos. Lo que sí es un hecho es que tiene la potestad para ir donde sus superiores y decirle no quiero el entrenador. Correcto. Ahora es el tema de la gerencia, ver cuánta validez tienen los reclamos de los jugadores y cuánto protegen a veces a los técnicos. Porque sabemos que muchas veces tienen razón los jugadores de pedir la destitución de un técnico cuando se cruce esa línea de respeto que habla justamente Luis Fernando Fallas. Pero cuando es simplemente un capricho de los futbolistas que no les gusta el trato porque no les gusta, no es porque sea irrespetuoso o porque es muy exigente o porque las formas no le gusta. Y ahí se lo tenés que aguantar porque es el técnico que eligió la dirigencia. Y creo que ahí la dirigencia muchas veces tiene que dar el favor al técnico y darle el voto de confianza que en las últimas semanas no lo hemos visto. Es que qué difícil porque también uno consulta y a veces no te van a decir a ciencia cierta qué está sucediendo. Creo que todos acá también consultamos y hay muchas versiones de la situación, pero una voz oficial que nos diga la información es muy difícil. También cuando se le consulta a los técnicos, ya que frente a cámaras en un micrófono te digan si es que pasa esta situación, a veces se le dice a los jugadores esto y no hacen caso. Tal vez se pueden decir muchas cosas fuera del micrófono, pero frente a una cámara no se hace. Entonces uno intenta igual comunicar la situación que está pasando, pero hasta cierto punto uno se pregunta, ¿serán los técnicos o serán los futbolistas? Porque si uno se pone como empleado, ok, yo acepto que me den una indicación, pero como ser humano ya cuando se pasa una línea de respeto, yo creo que ahí no es negociable y como ser humano todos merecen respeto. Por otro lado, eso sí, ¿qué pasa si ya es una situación de jugador? Que el jugador no acata indicaciones, que en el fútbol, y lo he escuchado de muchos entrenadores, hay un tema de ego que aplica mucho. Entonces el técnico tiene que tener mucha credibilidad en un grupo para que sean aceptadas también sus indicaciones. Pero ¿qué pasa si el líder del grupo te dice, no, es que no estoy con él, y se hacen grupitos, y tal vez no aceptan las indicaciones que se les están dando? Entonces yo creo que ahí sí, sí entra como ese conflicto y esa lucha también de egos entre lo que yo quiero hacer y lo que me están pidiendo que haga. Sí, y yo a Germont escuchando, por ejemplo, a Mario Camacho que decía, siento que muchos futbolistas recurren primero a la dirigencia que el mismo técnico cuando no le gusta las formas o cuando no le gusta el tono de voz. En vez de hablar con el técnico y decirle, a mí no me gusta cuando me dices con este apodo, ¿no?, que muchas veces les ofende. Está robera. Cosas así, no, pero digamos, cada jugador puede tener su apodo, cada técnico puede decir ciertas cosas, que a un jugador le puede resultar ofensivo o que no le guste. Pero para eso está el diálogo, para eso está la conversación, para eso está la confianza, porque son jugadores que entrenan todos los días, a veces jugadores que entrenan dos veces al día con los técnicos. Se dice, si vos no podés hablar con tu técnico de esto, ¿con quién podés hablar? Porque estamos hablando de una de las personas más cercanas que tenés a tu vida y que tal vez no tenés que tenerle cariño, no tenés que tener una amistad, no tenés que tenerle ni hasta respeto, pero tenés que tener una buena relación laboral, porque finalmente el fútbol termina siendo un negocio, termina siendo un lugar de trabajo. Igual que todos los demás, tenés que tener unos buenos canales de comunicación y creo que en los últimos años están fallando los técnicos, los jugadores y la gerencia deportiva, porque la más fácil siempre es despedir al técnico cuando simplemente puedes decir, sentemos al técnico de un lado, los jugadores del otro y discutamos para resolver esto y salir todos adelante. Porque veamos a la selección cómo le fue con jugadores y técnicos que en teoría no se llevaban bien, ¿no? O entre los ocho mejores del mundo. Sí. Se los pregunto a ustedes que...